¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video. Este es un seguimiento al proceso de mi transformación dental, que si no lo han visto, vayan a un vlog anterior porque en ese les muestro qué es lo que va a pasar con mi boca. Y bueno, me fui a otra cita con el dentista porque me dijo, Ali, tenemos un prototipo, ya tenemos como más o menos la forma que queremos para tus dientes y queremos que vengas a probártelos. Así que me fui a la cita con el dentista y esto pasó. ¡Hola! Llegó el momento de ir a mi cita con el dentista nuevamente a ver qué avances hemos tenido y pues ya les muestro en un momento. Bien, hoy traigo nuevas acompañantes. ¡Hola, Kim! ¡Hola! Ya me encuentro aquí con el doctor nuevamente. Ese es un segundo vlog de la transformación. Ah, por cierto, les presento también aquí a la doctora, es su novia. ¿Presente su doctora? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Soy la doctora Silvia. Cuéntenme, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues ahorita vamos a hacer el primer análisis del diseño previo que estamos haciendo para ver cómo se comportan tus dientes. Vamos a hacer una prueba. Primero te la vamos a enseñar qué es lo que hicimos en la computadora. O sea, lo que hicimos, esto es lo que hicimos en la esposa. Nosotros ya con estas fotografías hacemos el primer análisis facial, ¿no? Para ver si tú no estás de qué lado más grande que el otro o algo así. Todos esos detalles nos van a ayudar a hacer el diseño, ¿no? En tu caso, por este colmío que nos está mandando para arriba, vamos a verificar la altura de todas las encías. Y nos damos cuenta que el 80% nos queda corto. Y este es el primer postejo del diseño de tus nuevos dientes. Estas líneas blancas son con oquier las formas. Estas formas yo las escogí respecto a un concepto que se llama visajismo, que aquí entra mucho tu personalidad, entra mucho si la persona es tímida, si la persona es dominante, es enojada, es abierta, todos esos detalles. ¿Y tú es que soy yo entonces? Pues sí, un poquito de sorprendida, un poquito de sorprendida, un poquito dominante. Entonces, hicimos los dientes un poco cuadrados. No tan ovalados, que los ovalados son para personas un poquito más tímidas, un poquito más... ¡Ay, qué interesante! Todo eso también se tiene en cuenta. Y los hicimos con una forma predominantemente cuadrada. Entonces, ahorita, esta simulación está a base al diseño de sonrisa que hicimos. Esta simulación tiene una medida exacta aquí, que ya está predeterminada, con la regla que te mostré, que ya la calibramos, ya sacamos esto. Esto está medido, todavía no está con los detalles finales, pero es la primera prueba que nos va a ver cómo se comporta con el labio y en el rostro de la. ¡Gracias! 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 No me he visto todavía la simulación. Esto es solo la simulación. Puede marear un cacho todavía, entonces, vamos a ver. Y bueno, al principio yo como que me quedé sorprendida de... ¡A la gran! No estaba tan segura de cómo me estaba viendo, pero ya el doctor me explicó que eso va a variar muchísimo todavía, porque pues la que me pusieron como de prueba, el material tiene que ser grueso, porque si no se quiebra. Entonces, ya como que me sentí más tranquila. Y el doctor cuando ya me tomó las fotos con el prototipo, ya me dijo, bueno, sí, Ali, va a variar eso, lo otro, me marcó donde me van a ir variando. Entonces, eso no es el resultado final, pero pues se acerca un poco a la dentadura perfecta que voy a tener. O sea... Sí, pero, o sea... Está cool. Ok, me está explicando el doctor que el material este es más grueso, porque si no, al probarlo, pues también se quiebra. Es solo para ver un poco la simulación, pero va a variar, así que tienen que estar pendientes, porque el resultado final va a variar. Bueno, ya volví a mi dentadura normal y me despido. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora, por las atenciones y los veo en una próxima cita, ¿ok? La otra semana ya para empezar. Otra semana. Ya va a ser más crítico, ¿verdad? Un poquito más. Pero pues, yo soy valiente y yo sé que voy a salir de esta. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que sigan conmigo en este proceso de transformación dental que voy a tener. Créanme que el siguiente vlog no se lo pueden perder. Viene algo muy, muy importante. Van a hacer una cirugía que quiero que ustedes estén muy pendientes. Así que no se vayan a despegar de todas mis redes sociales, que por cierto, se las dejo en la caja de información. Y también no olviden seguir las redes sociales de Siltredent, porque por ahí también vamos a aplicar todo lo que está pasando con mis dientes. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Se cuidan. Bye.